Muy buenas tardes mis amigos y amigas, espero que estén pasando un increíble Labor Day, que estén con sus familias disfrutando este hermoso 6 de septiembre 2021, aquí como siempre les traemos las noticias de la bolsa de valores, lo que está pasando, aunque el día de hoy sabemos que está cerrado, porque estamos en lo que es el Labor Day, pero eso no significa que nos mantengamos actualizados para ver los movimientos que vamos a hacer el día de mañana, aquí estamos ya preparados, todos los que estemos preparados para el día de mañana, pues coméntenme en la parte de abajo, todos los que siempre están analizando y viendo los movimientos de tomar, ahora vamos a hablar sobre noticias, porque tenemos aquí un artículo que indica que Microsoft está en un descuento de un 30% aproximadamente, imagínense eso, vamos a estar hablando sobre el precio que está en este momento y el precio que hería de estar esta acción según el artículo, entonces no te pierdas este video, también vamos a estar hablando sobre lo que es las empresas chinas de automóviles, porque han estado sufriendo y esto es por lo que son los chips, pero el sufrimiento que tienen estas empresas en el mes de agosto fue bastante fuerte, no produjeron muchos automóviles y esto pues les redujo en unos casos hasta un 38% de vehículos los que entregaron para el mes de agosto, entonces vamos a hablar sobre el tema, pues que esto puede afectar también a las empresas de vehículos eléctricos, entonces no te pierdas esta información, también sobre las monedas alternativas, sabemos que muchos inversores están buscando estas monedas alternativas y esto es por los precios y porque muchas de esas monedas alternativas, pues se pueden manejar lo que son los smart contracts, los contratos inteligentes y por eso muchas de estas monedas han estado subiendo su precio y una de ellas también tenemos que hablar es sobre Shiba, sabemos que ya se puede comprar en lo que es la plataforma de WeBoom, pero aquí tenemos una encuesta y esto es una petición que están haciendo con más de 181 mil firmas que pudieron juntar para que pudieran tener esta moneda en Robinhood, entonces vamos a estar hablando sobre esta información, si te gusta este tipo de información, de videos, pues suscríbete al canal, no dudes de hacerlo a la campanita para que te notifique cada vez que hay un video de bienes y raíces, trajes, acciones, noticias, todo lo que nos crea dinero, lo vemos en este canal y no dudes de darle me gusta al video, ayudas increíblemente para que este video sea distribuido a más personas, habiendo dicho eso, vamos con la información del día de hoy, vamos comencemos con este artículo en cual está indicando que es muy posible que Microsoft en este momento se encuentre en un descuento de un 28% y esto es acorde a un análisis donde pudieron hacer la calculación de sus ingresos de todo lo que la empresa tiene y pues al final de todo pues vinieron a salir que el precio que está en este momento pues es un precio bastante económico al precio que iría de estar lo que es esta empresa y en pocas palabras están indicando que está en un descuento de un 28% a mí como siempre aquí me gusta traerles estas notas para que ustedes puedan hacer esos análisis y sus estudios y pues si les parece pues tomar estos descuentos porque siempre es bueno tomar descuentos cuando hay descuentos podemos saber que de repente los inversionistas se van a despertar y van a comenzar a comprar más estación ahora como siempre mis amigos y amigas siempre les recuerdo nunca compren o vendan una acción o criptomoneda porque lo vean en un vídeo siempre estudien y analicen las acciones antes de hacer cualquier movimiento a mí me gusta mostrarles lo que estoy haciendo pues no significa en ningún momento que lo hagan siempre nunca inviertan más de lo que puedan perder en la bolsa de valores pero según este artículo y este análisis pues el precio en este momento que está de 301 pues la acción está bastante económica que debería de estar en un precio fair de 416 dólares ahora si vemos durante el año el año por sí no ha sido muy malo para lo que es microsoft porque en pocas formas ha tenido un crecimiento de un 48 por ciento todo casi un 50 por ciento esto significa que si ustedes vinieron y depositaron 100 dólares a lo que hace un año ver a esos 100 dólares ya son 150 dólares eso es lo que quiere decir ha tenido un crecimiento del 50 por ciento y si indican que está en un descuento de un 30 por ciento pues puede haber que los lo que son los que están comprando acciones analicen bien y pues comiencen a comprar para que les suban más el precio a lo que es la acción ahora vamos a hablar lo que está pasando en lo que es en china ok estamos hablando de lo que son automóviles como honda como nissan como toyota estas grandes empresas de estas automotrices pues están sufriendo mucho y esto es una por lo que es la variante delta que está estaba pegando bastante fuerte y también por la escasez de estos chips pero tenemos aquí un recorte de vehículos bastante fuerte podemos decir que lo que fue honda sólo tuvieron una entrega o vehículos en venta de un 38 por ciento la empresa nissan 113 mil vehículos que estudió un 10.6 por ciento entonces están cayendo y esto es unas grandes caídas porque 38 por ciento 10 por ciento toyota tuve un 11 por ciento son caídas bastante fuertes ok que esto le afecta a las automotrices y pues puede hacer que les afecte también a los vehículos eléctricos que tenemos que tenerle mucho ojo posiblemente puedan caer después de esta nota aquí como siempre me gusta traer las informaciones para que tengan una idea verdad lo que está pasando ahora aquí vamos a hablar sobre las monedas alternativas ok las monedas alternativas han estado explotando muchas de estas podemos decir como link bitcoin cash xrp dogecoin y estas monedas alternativas pues son monedas que están saliendo ok pero que se puede utilizar lo que le llaman los smart contract los contratos inteligentes y también sus precios son bastante económicos muchos inversionistas están comprando estas monedas por el potencial que le ven a que estas monedas se pueden utilizar de varias formas y esto está haciendo a que estas monedas crezcan y por eso es que estos tipos de monedas están creciendo más de lo normal sabemos que cada día hay más inversores ahora no sólo de las acciones sino también de las cripto monedas y así mismo están viendo lo que son cripto monedas que puedan explotar ahora hablando sobre monedas que pueden explotar sabemos que si va ya está en we bull pero también sabemos que es iba a mí no solamente quiere dejarlo en vivo sino que también quiere moverla a la plataforma de robin hood sabemos que si llega a entrar a la plataforma de robin hood pues puede hacer muy buenas noticias para esta cripto moneda ahora sabemos que hubo lo que es una petición con más de 181 mil firmas que están pidiendo que esta moneda se ponga a lo que es esta plataforma ahora en este momento mis amigos y amigas podemos decir que si robin hood no viene y la agrega pues estuviera haciendo algo malo para su negocio porque sólo el 62 por ciento de entrada para el 2021 en el segundo cuarto fue un 62 por ciento de ingresos lo tuvo de 2 coin imaginen eso entonces en pocas palabras un 62 por ciento pues vino solamente de 2 coin de entrada en las cripto monedas para esta empresa esto significa que si no lo agregan ellos están tomando una mala mala decisión puede hacer que pues puedan tener otra mina de oro con shiva y por eso es que está la presión bastante fuerte no sólo eso sabemos que si van si maneja bajo el y tv network que significa que se puede utilizar en varias diferentes maneras aquí como siempre aquí les traigo yo informados de todo lo que está pasando pues siempre estamos ahí al pendiente porque si llega a pasar una noticia así pues sería muy bueno venir y analizar si es buena idea comprar ahora como siempre mis amigos y amigas les recuerdo que en la parte de los comentarios pongo dos links uno de ellos es de mis cinco estrategias como logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y el otro es lo que es nuestro link para nuestro disco porque está creciendo increíblemente una sea nuestro disco como siempre les digo los mis amigos y amigas recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima